Advertencia Este video tiene contenido que puede ser visto por mayores de 10 años Puede contener violencia, humor crudo y uso de lenguaje fuerte Se recomienda a discreción Muy buenas a todos chicos, soy Johnny Stone Gamers Y bienvenidos a un nuevo video Un momento voy a prender la luz de más arriba Ya ahora creo que estamos mejor Creo que ahí estamos mejor Bueno Le doy la bienvenida a una nueva cámara de la comunidad Y bueno, si notan un poco la habitación, mi fondo más oscuro Es obviamente porque he cambiado de sitio En mi sala, comedor Donde yo grababa antes Este... ¿Cómo les digo? Este... La pintamos De un color el cual no me gusta A mí no me gusta Lo eligió mi madre Es un color rosado Y la verdad que no No me gusta Es acá, es el lugar No me gusta más para grabar No quiero el color rosado de fondo No me gusta Y bueno Este... No se me ve bien Lamentablemente Pero vamos a tratar de... De que... ¿Cómo es? De que pueda hacer esto ¿No? Me parece que voy a levantar la persiana que se ve al fondo La voy a estar levantando para que tenga un poco más de iluminación Así que... Ahí vengo Creo que... Ahí estamos mejor A ver Sí, ahora estamos mejor La verdad que sí Tengo luz ya de todos lados Tengo de la ventana Tengo de arriba Y tengo de mi velador Que tengo acá enfrente Creo que... Ahí estamos mejor con la luz Así que... Bueno Vamos a... A ver qué hacemos ahora Lamentablemente no tengo una buena... Este... Iluminación Acá estoy ahora en mi habitación Y no tengo muy buena iluminación Así que... Bueno Vamos a hacer lo que se pueda Eh... Así que nada Vamos a comenzar Esta va a ser la cuarta cámara de la comunidad La cual yo voy a hacer para Portal 2 Y... Bueno Este... Como ya les recuerdo Este Portal 2 que yo tengo es de Steam Eh... Así que nada Ya hice 3 Aperture Destroyer Y vamos a hacer El cuarto y el último Aperture Destroyer El cual es creado por mi amigo Edson Herrera Eh... Así que nada Vamos a darle A cámaras de la comunidad Y vamos a jugar A cámaras para un jugador Así que nada Vamos a entrar acá Y vamos a estar... Este... Vamos a estar buscando La cámara De mi amigo Edson Yo estas cámaras de Portal 2 Este... Ya las he grabado anteriormente Portal 1 Eh... Si se ha grabado también Portal 1 Pero lo que quiero decir Es que... Este... A ver... Vamos a cambiar primero La ubicación de esto Porque la verdad que No puedo iluminar bien Bien Me ilumina mucho Ah... Es la luz de arriba Que pendejo Eh... Bueno No importa Este... Nada Les voy a estar diciendo Yo ya hice Aperture Destroyer 1 El cual es este He hecho Aperture Destroyer 2 Y he hecho Aperture Forgetting Death Y ahora le toca a Aperture De... ¿Cómo es? Aperture Destroyer The End of Everything Bueno Esta sería la última cámara De Portal 2 La cual es de Aperture Destroyer La destrucción de Aperture Y nada Vamos a darle de una vez Vamos a jugar Y vamos a empezar la cámara Así que... Bueno Vamos a ver Vamos a ver Este... Si la puedo pasar Les voy a decir Una pequeña anécdota Esta cámara La última De Aperture Destroyer Yo la intenté grabar Improvisadamente Pero Por razones Este... No pude Voy a acomodar un poco más La cámara Para que no me dé ese reflejo arriba Y creo que ahí estamos bien Voy a estar más o menos Un poco alejado Porque la luz de arriba No me dé Justo en la cabeza El reflejo Así que nada Les estaba diciendo Esta cámara De Aperture Destroyer De Order Verity Eh... Ya la he hecho Anteriormente No se pronuncia inglés Así que No me jodan Este... Ya le... Ya he hecho Ya he intentado Hacer esta cámara Anteriormente Y tuve Dos problemas El primero Fue que Bueno Salió mal la grabación Este... Se me cortó La grabación De la cámara Y la segunda Eh... Fue que Mi computadora Falló Así de la nada Falló la computadora Y grabé mal No se Así que nada Vamos a comenzar Una vez Y vamos a dejar De perder tiempo Porque el tiempo Vale oro Vamos a empezar Esta cámara Yo voy a tratar De pasarla Lo más rápido posible Esta sería La cámara 10 De Aperture Destroyer Así que nada Vamos Sería en realidad La cuarta No la cuarta No la va a... Décima No tiene de qué preocuparse Sabe leer Y tienen una copia De las leyes De la robótica Una para todos Chocutor de mierda Eh... A ver Vamos a empezar Acá tenemos Estas... Estos... Estas lámparas Tenemos Estas... Cosas que nos hacen unir Los rayos láser De estos Tenemos otra Otra lámpara Tenemos puertas Tenemos cuatro puertas Y la quinta La cual tenemos que habilitar Que es esta Tenemos dos botones Y tenemos Más lámparas Aparte de las puertas Y tenemos esto Y esto Que... Mmm... Saca una esfera De energía La cual tenemos que hacerla Habilitar Desde Este coso Esa cosa Que no sé Como se llama Hasta acá Para habilitar eso Tenemos que meternos A esta habitación La cual está ahí arriba Y otra habitación La cual está acá Les voy a decir todo Porque yo ya lo hice Lo hice sin querer Eh... Lo grabé mal Y bueno Ya me lo sé Así que Me da igual Vamos a empezar Y vamos a ir buscando Una vez Este... Los cubos Creo que vamos a Venir por acá primero Así que nada Vamos a empezar Eh... Acá tenemos Un cubo Una torreta Vamos a tirar Un portal Ahí Ahora vamos a salir Y vamos a tirar Un portal naranja Del lado de afuera El portal Lo vamos a tirar Justo acá Ahí Y ahora Vamos a buscar Eh... Un cubo El láser El cual va a caer acá Muy bien Vamos a ir guardando Y vamos a Saltar Y nos vamos a llevar El cubo Muy bien Ah pero acá Tengo que sacar Que mierda Tengo que sacar Esto De acá Y llevarlo Para el otro lado Ya ok Voy a ir primero A la otra sala Donde estaba La torreta Y voy a habilitar Este... Voy a hacer Un portal Del otro lado Para poder Eliminar La torreta Si no me equivoco Era el portal azul Vamos a salir Por acá Más rápido Y vamos a tirar El láser Justo Ahí Muy bien Ahora Vamos a tirar Este otro Láser Un momento Me estoy hueveando Esto lo tenía que tirar Acá creo Todavía Si Para Voy a ir guardando Ese láser Lo tiramos Ahí Justamente Para traer El rayo Láser No Está bien Tengo que tirar Un portal Acá Claro Bien Ay Concha Tu madre Espérate Ya Creo que ahí Estamos bien A ver Ahí Si no me equivoco Ahí Y ahora Voy a tirar Este portal A ver Un momento Espérate Esta mierda Me está hueveando Más cruzado Lo crees Pero que mierda A ver Ah Creo que lo puedo tirar Para el otro lado Este láser Si no me equivoco Ahí Creo que ahí Ahí es la ubicación Vamos a tirar El portal Acá Ya Ya ven Y ahora Concha Su madre ¿Cómo era Esta mierda? Ah Ya me di cuenta No No es así Carajo Mierda Sé cómo se hace Pero Me caí Simplemente Me caí Y nada Este Bueno Vamos a ver Lamentablemente Acá en la pieza En mi habitación No tengo buena Iluminación Y no me puedo ver bien Esa es la cagada Ay carajo Que estoy en la otra En la otra habitación Maldita sea Claro La cosa era Tirarlo Desde acá Al cubo láser Lo tengo que tirar Acá Mejor Ya La huevada Es así Tiramos Este acá El portal Ahí Concha Concha Su madre Como Mierda Era esto Dios Ya Ya Ahí está Ahí cayó el cubo Y ahora Vamos a llevarlo Al otro lado Ay mierda Pensé que no me iba a quedar Pensé que me iba a caer Ya Y ahora Tiramos El portal Mierda Disculpen por el lag Ya Tiramos Esto acá Y volvemos Ok Ahí tenemos El cubo físico El cubo físico Lo vamos a dejar acá Ok Y ahora Necesito Otro cubo Láser Voy a buscar El otro cubo Que me quedó De este lado Vamos a llevarlo Porque este cubo También lo necesitamos Así que vamos a llevarlo Para este lado Ahora Voy a sacar El portal Ahí Y vamos a llevar Este Este cubo Al láser El láser Lo tiramos ahí Y ahora Vamos a buscar El otro cubo El cual está De este lado Si no me equivoco Le damos los botones Carajo De nuevo Ya Muy bien Pero no te desintegres Pero no lo veo ¿Qué carajos? No lo veo ¿Pasó? Sí Pasó Muy bien Ahora vamos a venir De este lado Antes que nada Voy a guardar Vamos a activar Este botón Y la pared Se desactiva Como pueden ver Traemos el cubo Y nos vamos a la mierda Ok Nada complicado De verdad que no Ahora tiramos El portal acá Y tiramos Otro portal acá Traemos el cubo Y ahora La huevada Está acá Tiramos este Otro portal Ahí Sacamos este Portal El cubo Mejor dicho Y traemos este cubo A esta lámpara Ok Una vez habilitado Todo esto Lo que vamos a hacer Es Tirar un portal Acá arriba Y otro acá Vamos a subirnos Al costadito este Y interpretamos Este otro botón Y se homenajea Juego Que cagada Porquería Ahora lo que hizo Este botón Fue activar Esa esfera Que se ve ahí Muy bien Ahora viene El cuarto paso Y el último Nos tiramos Y vamos A las habitaciones Una vez que escuchamos Salir la esfera Nos metemos Ya Ahora me meto Voy a activar este Y ahora Y ahora Vamos a tirar El portal Acá Bien rápidamente Porque si no Esto Demora mucho Y no se va a poder Activar la huevada Excelente Creo que ya Se activó Lo que necesitamos ¿No? Ok Creo que ahí está todo Y ahora Esta esfera La cual se metió ahí Habilitó esta Compuerta Ahora nos metemos Acá Y vamos a buscar Vamos a meternos Acá Y acá vamos a buscar Otro cubo más Y el último Vamos a tirarnos Acá Vamos a saltar Muy bien Excelente Y ahora vamos a subir Esta huevada Vamos a subir Esta otra huevada Vamos a apretar El botón Y vamos a saltar Rápidamente Porque esta huevada Es con tiempo Apretamos este botón Y va a caer Este cubo acá Muy bien Y nada Ahora sí Vamos a saltar acá Vamos a volver A la compuerta Y vamos a poder Ya terminarle una vez Esta huevada Vamos a abrir la puerta Vamos a salir Vamos a tirar un portal acá Otro del lado de afuera Muy bien Y ahora nos vamos Para el otro lado Ahora Tiramos el portal azul acá Y llevamos el Cubo para el otro lado Y ahora Habilitamos Este otro botón Y eso sería todo Habilitamos la puerta Y ahora vamos a saltar Estas rampas Las cuales Son movilizas Y casi me caigo Como pendejo ¡Ay mierda! Listo Y nada Esa ha sido la cámara De verdad Bastante fácil Y nada Este Si yo no lo he pasado Así a esta cámara De verdad Que se me va a hacer Mucho más complicada Este O sea Si yo la he pasado Improvisado Este video Iba a tardar Más de media hora Así es 34 minutos 35 por ahí 50 minutos Pero como lo hice Sin querer O sea No es que lo hice Sin querer Este Yo lo había grabado Y salió mal La grabación Me salió ruido Del cooler De la computadora Y el ventilador Para los que no sepan Y Nada Me salió todo ruido Y no pude Este O sea Salió bien el video Pero salió mucho ruido De fondo Y no se me escuchaba nada Así que Preferí hacerlo de nuevo Y rápidamente Como lo hice ahora Así que bueno De verdad Mi amigo Nelson Es muy bueno Haciendo las cámaras A mi de verdad Que me gustan mucho Esta cámara Lamentablemente No fue improvisada Porque ya la había hecho La He intentado hacer Anteriormente Y no me salió Pero bueno Ahora lo estoy haciendo Lo hice de nuevo Y espero que esta sea La tercera Y la vencida Que este Grabe esta cámara Porque de verdad Que no quiero hacerlo de nuevo Ya lo pasé tres veces Y No No quiero volver a hacer esto de nuevo Así que nada Espero les haya gustado Y nos veremos En la siguiente Cámara de pruebas De Aperture Destroyer Eh no Aperture Destroyer No Ya no hay más Esta es la última Y bueno Vamos a hacer Siguientes cámaras De la comunidad Eso es lo que quería decir Espero les haya gustado Vamos a darle Manito arriba A la cámara De mi amigo Edson Y espero les haya gustado A ustedes también Eh así que nada Espero les haya gustado Nos veremos ya en la siguiente En la siguiente cámara de pruebas Yo voy a salir Todo Y espero les haya gustado Así que Bueno Ya nos veremos En el siguiente video Y Estoy medio molesto Por mi habitación Porque Me han cambiado La habitación Donde yo grababa antes Este Me he cambiado En todo el color No me gusta El color rosado Como ya le dije Al comienzo del video Y no quiero tener fondo rosado Prefiero mi habitación Que es de color verde Que está Es un poco más Masculino No Así que nada Espero les haya gustado Nos veremos ya en el siguiente En la siguiente cámara De la comunidad De Portal 2 Les recuerdo Que yo sigo haciendo Otros juegos Estoy haciendo Half-Life Operation Black Thunder Half-Life Mineral Metastasis Half-Life 2 Thunfall Getas Andreas Undertale Y Bueno El otro juego Que nunca más Lo continué Hace rato Que estoy diciendo Que lo voy a continuar Y no lo continúo El cual es Advert to Nisland Así que nada Espero les haya gustado Este Esta cuarta cámara De la comunidad De Portal 2 Y ya nos veremos En el siguiente video Chao chao Un abrazo ante a todos Bye Los quiero Chao chao